Novena a Nuestra Señora de Coromoto En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos a Dios que creó la tierra que habitamos y nos las da como tarea y como gozo. Bendigamos a Dios que conserva nuestra fauna y nuestra flora y nos regala el venado y el turpial, el apamate y el araguané. Bendigamos a Dios que nos sorprende con el catatumbo luminoso del Zulia y nos acuna con los crepúsculos sonoros del ara. Bendigamos a Dios que da sombra a los cafetos del Táchira y fecunda las piñas y las flores de Trujillo. Bendigamos a Dios que hace crecer las orquídeas en monagas y llena de peces los mares de Sucre. Bendigamos a Dios que posibilita la industria en Carabobo y Aragua y conserva intacta la gran sabana como horizonte inmenso para nuestros ojos. Bendigamos a Dios que dirige el cauce del Orinoco en su delta y alimenta las garzas y mece las palmas de apure. Bendigamos a Dios que riega con el sol nuestros llanos por el día y siembra su suelo de estrellas y canciones por la noche. Bendigamos a Dios que asienta sobre las aguas las islas de Nueva Esparta y llena su tierra de playas y su mar de perlas y manglares. Bendigamos a Dios que cubre los Andes con nieve que cruje al ser pisada y hace florecer el frailejón en los páramos andinos. Bendigamos a Dios que mueve las arenas incansables de los médanos y da vida a las tunas y cujillas de Falcón. Bendigamos a Dios que produce los pastos que alimentan las reces en Perijá, Santa Bárbara y Carora y las tornas fecundas en carne y leche para nuestros hijos. Bendigamos a Dios que envía lluvia y sol sobre los pinos de Uberito y conserva las selvas del Amazonas que facilitan la vida. Bendigamos a Dios que propaga el petróleo en nuestro suelo y esparce la caña dulce y el ajonjolí por nuestros valles. Bendigamos a Dios que esconde el hierro en los montes de Guayana y multiplica el maní en las mesas de Guanipa. Bendigamos a Dios que abre ante nosotros el mar ancho del litoral y facilita la navegación de barcos con alimentos y máquinas que ayudan a nuestro progreso. Bendigamos a Dios que nos da escuelas, liceos y universidades y abre camino para la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Bendigamos a Dios que dirige y alimenta Canaima, el salto ángel, la llovizna y sostiene en sus manos el cerro El Ávila, el estero de Camaguán y la laguna de Tacarigua. Bendigamos a Dios por las obras buenas de los hombres y por los deseos de hacer una patria mejor. Bendigamos a Dios que nos congrega de razas distintas y forma con nosotros un pueblo de hermanos. Bendigamos a Dios que nos une en la iglesia venezolana para escuchar su palabra y para realizarla en nuestro trabajo diario. Bendigamos a Dios que nos ofrece una madre en Nuestra Señora de Coromoto y en la Virgen del Valle, la Divina Pastora y la Chiquinquirá. Bendigamos a Dios Padre que nos hace hermanos, al Hijo que nos libera y al Espíritu Santo que nos santifica. Bendigamos a Dios con nuestras obras, con nuestras palabras, ahora y por todos los siglos. Amén. Ofrecemos este tercer día por los sacerdotes. Consideración, la reliquia de la Virgen de Coromoto llega a manos de Juan Sánchez. Coromoto había tomado la determinación de quemar ese pequeño pergamino en el que se divisaba la imagen de la Santísima Virgen. El indiecito sobrino que anteriormente desaprobaba la torpe conducta de su tío estaba apesadumbrado por todo lo ocurrido con la bella señora. Él la había visto en la quebrada y en la choza. Su corazón de cristiano le decía que el trato a la señora no había sido bueno. Reparó cuidadosamente el lugar del escondite de la sagrada imagen y resolvió dar aviso a Juan Sánchez de lo sucedido. La esposa de Juan Sánchez, cuando recibió la noticia de parte de este pequeño, quedó sorprendida, pues al abrir la puerta se lo encontró de madrugada. El indiecito refirió a la señora lo mejor que pudo todo cuanto había visto. La mujer llamó a su marido y le dijo, Juan, ayer tarde dimos licencia a este niño para que fuera a Coromoto a visitar a su madre y amaneció aquí, contando que anoche la bella señora llegó a la casa de su tío, el cual la quiso tirar con su flecha y la escondió en su casa. Juan se sonrió y de entrada no dio crédito a lo que decía el indiecito. El niño volvió a narrar la prodigiosa historia y viendo que todavía no se le daba fe a lo que relataba, dijo con vehemencia, vayan a Coromoto ahora mismo y lo verán. Fueron al lugar y lo encontraron todo tal cual como lo había visto el niño y como lo había narrado. Oración final. Gozos a nuestra señora de Coromoto, porque fuiste en la eternidad de Dios por madre escogida, rogad por los que atraviesan el temporal de la vida. Salva estrella de los mares, del universo señora, vos sois la consoladora de los amargos pesares y pues soy la protectora de nuestra raza afligida. 8 de septiembre fue, sábado dice la historia, que bajasteis de la gloria para propagar la fe y de Juan Sánchez se ve la casa en templo vertida. Año de 1652 según noto, saliste en Coromoto para calmar los tormentos y pues nuestros pensamientos son por vos madre querida. Madre de todos modelo, fuente viva de piedad, espejo de caridad de nuestras penas consuelo, haced que veamos el cielo, oh madre nuestra querida. Arrancaste el denso velo de los ojos del pagano y les abrió vuestra mano las santas puertas del cielo, salve fuente de consuelo entre mares bendecidas. De los cospes al cacique refulgente apareciste y al infiel le preveniste que el gran misterio predique y pues nada hay que no indique que fuiste así aparecida. Rogad por los que atraviesan el temporal de la vida. A vuestro nombre señora se abren las puertas del cielo y se cubre el triste suelo de las luces de la aurora cuando suene nuestra hora servidnos madre de gira. A vos divina señora suplicamos con ardor, acojáis con vuestro amor ya que sois consoladora las súplicas que en esta hora hacemos madre querida. Pues en un siglo remoto por nuestra fe de tus favores para endulzar los dolores saliste en coromoto. Nosotros los pecadores celebramos tu salida. Yo vencé virgen divina que mi pobre lengua infiel no sirve para escabel a tu planta peregrina, mas dejad por Emanuel que os alabe agradecido. Salve fuente de armonía que por Dios bendita eres entre todas las mujeres madre de gracia María que en nuestro último día miremos tu faz lucida. Oh madre desde esta vez vuestra protección queremos para el día en que nos miremos en la presencia del justo juez y pues ni un alma a tus pies llega sin ser socorrida. Cruza al hombre peregrino por este mar de amargura y vos madre de dulzura le señalas el camino por vuestro esposo divino madre de Dios elegida. Y como hacéis ademán de calmar el duelo y llanto os invoca en su quebranto la triste prole de Adán. De hoy nuestros preces serán a vuestra imagen lucida. Es grato dulce María en medio de un mundo de abrojos postrarse a tus pies de enojos llamándote madre mía y volver a ti los ojos de esperanza al alma hinchida. Oh que fuera virgen bella en el valle de dolores de los tristes pecadores sin una luz ni una estrella. Que fuera sin los favores de vos oh madre querida. Soy la luz de la esperanza reina de los querubines. Te llaman los serafines arca de la sienta alianza. Que a la bienaventuranza sea nuestra alma conducida. Fuente viva de piedad de la caridad adhechado templo divino y sagrado de la excelsa trinidad de paz y tranquilidad a nuestra patria afligida. Rogar por los que atraviesan el temporal de la vida. Amén. Que por intercesión de la Santísima Virgen de Coromoto nos bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo y nos acompañe siempre. Amén. Amén.